Hay un estudio que hizo Humberto Eco en relación a las redes sociales y palabras más, palabras menos decía antes los tontos que estaban discutiendo de algún tema en un bar mientras tomaban vino esos tontos que no tenían para batir eran silenciados ahí mismo hoy, esos que no tienen idea de nada y ningún tipo de preparación pueden mentarle a la madre un premio Nobel porque se le antojó porque lo tiene a un paso, a un clic están en la misma línea dentro de una red social, ¿sabes? entonces de alguna manera también, por un lado, qué maravilla pero por otro lado, un premio Nobel de la ciencia que hizo que investigó 25 años y encontró un resultado lo plasma, da sus teorías para que alguien que no tiene idea ni de lo que habló le ponga estás bien pendejo esa es la parte también que no está padre de esta cercanía de que lo tienes codo a codo estamos codo a codo todos de manera virtual, ¿eh? todos, hoy todo es virtual hoy te cobras con quien tú quieras de manera virtual hoy tú puedes lapidar a quien tú quieras de manera virtual o sea, hoy tú juzgas de manera virtual enjuicias de manera virtual hoy hay un linchamiento digital, un linchamiento virtual igual de doloroso, ¿no? es todo un tema yo creo que todos nos hemos preguntado eso o sea, todos lo hemos dicho, ¿no? también yo con mis amigos digo imagínate que nos haya tocado Instagram y hoy a los que les tocó no sé si en algunos años van a arrepentirse un poco de lo que están mostrando hoy ahí, ¿no? es que ha cambiado todo el otro día me topaba también con gente cercana, al medio por donde laboraba la televisión y su presentación es hola, soy TikToker y qué bueno, ¿no? que sepan explotar una vitrina sí, está bien pero ¿cuánto tiempo va a durar TikToker? por poner el ejemplo de TikToker porque no siempre vas a tener ni la gracia para bailar como bailas ni el físico para poderlo presumir como lo presume si van a pasar los años y si tú no hiciste algo para generar un poco más de contenido cuando las cosas cambien vas a estar en problemas pensar a largo plazo pero hoy estamos inmersos en un mundo que vive así todo lo queremos rápido por eso WhatsApp cambió la forma de escuchar sus audios porque nos dimos cuenta que tenemos que adelantarle para ver qué es lo que me querías decir dímelo rápido si me vas a pedir algo un favor le adelanto porque me estás desesperando ya, ahorrate el saludo WhatsApp dijo le pongo 1.5 de velocidad o le pongo hasta 2.0 de velocidad que aunque se escuche muy extraño todo lo queremos rápido todo lo queremos conciso hoy pensamos que la vida dura 2 segundos si no dura 2 segundos o sea tenemos también que como que tomarnos un respiro decir a ver tranquilos todos porque si no esto en 10 años cómo va a estar yo hace rato te pongo el ejemplo en 20 años lo que cambió la tecnología cómo va a estar el mundo en 20 años nos vamos a reír de esto hoy no sabemos ni el nombre de las carreteras bueno el número de las carreteras ni de las principales ¿por qué? porque todo lo tenemos simplificado todo lo tenemos de primera mano y en cuestión de segundos insultamos a Waze porque nos llevó por una ruta de menos tiempo pero no nos gustó porque estaba feo el camino o porque estaba lleno de baches y eso estaba no lo detecta del todo que ya lo detecta entonces ya también estamos a veces peleados hasta con la gran tecnología es increíble increíble imagínate antes antes había que sacar el mapa y la ruta cómo llegabas cómo le hacías hoy todo está muy fácil muy fácil y es aquí donde yo digo y aún así con todo tan simplificado tan a la mano te topas con gente que te pone pretextos no es que no pude ¿por qué? no me pongas pretextos ya no hay pretextos los pretextos en este mundo ya no caben porque ya la tecnología no te permite poner pretextos de verdad y aún así parece que estamos peleados con el mundo y con la tecnología yo creo que tenemos que hacer las paces con el mundo y tenemos que hacer las paces con la tecnología ser más amigos no enemigos porque el pesimismo acaba con las civilizaciones entonces si el tren de vida o el tren de las oportunidades no llegó afuera de tu casa porque a veces pasa que te llegan las oportunidades y los trenes afuera de tu casa y algunas de ellas tocan el timbre y algunas de esas oportunidades todavía colocan una alfombra roja en lo que sales y te subes a ese tren de la oportunidad en algunas ocasiones tú tienes que ir a la estación de trenes a buscar la ruta pero está en uno te quedas esperando o vas a la estación y la buscas pero hay que actuar si tú no mueves un dedo para buscar ese sueño no lo vas a conseguir nunca el problema es que abunda gente que solo quiere destruir abunda gente que solo quiere patear que solo quiere desacreditar que quiere verte hundido que quiere verte acabado a mucha gente le duele el éxito ajeno y que solamente está viendo a ver quién ya empezó a ser exitoso para ir por él para jalarle los pies y decir de esta cubeta no sales cangrejito hay gente que prefiere que toda una sociedad sea mediana en lugar de que haya gente destacada muchos quisieran verse parejos a la mala que parejos a la buena porque para llegar al punto óptimo necesitas trabajar y no todos están dispuestos a trabajar y no te